Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. Estoy solo, en mi habitación, solo en mi casa, solo en esta ciudad. Solo con mi soledad, solo con mi desesperanza, solo con mi tristeza y mi amargura. El divorcio es lo más horrible que he vivido. No se lo deseo a nadie, no se lo recomiendo a nadie. No es cosa buena. Pareciera que en la tierra está el infierno. Ya no entiendo nada, estoy tan confundido, que ya no sé quién soy ni a dónde voy. Ni siquiera sé qué quiero. Ya no soporto la confusión, la soledad, la depresión. Nunca podré renunciar a mi familia, a mis seres, que son sangre de mi sangre, carne de mis entrañas, parte de mi alma, toda mi vida. Si me escuchas, hazme caso. Piénsalo mil veces antes de intentarlo. A mí me lo advirtieron ángeles frustrados y ahora estoy sufriendo por no haber escuchado. No, puede haber más sufrimiento que un padre que no logra ver a sus hijos. Puede haber más frustración que dos seres confundidos sufriendo por alguien que les ama y que no está con ellos. Ya no quiero saber nada ni de juicios, ni de abogados, ni nada, ni de jueces insensibles, ni litigantes frustrados. Por nuestra insensatez todos perdemos. Solo ganan algunas personas. Sé este estarudo, irracional, sordo, paranoico, esquizofrénico. A veces se actúa enloquecidamente en estos momentos. Yo le he pedido tanto a Dios, que me devuelva a mis hijos. Con lágrimas, gritos y súplicas le he implorado. Pero ella ya no escucha a nadie, ni a mí, ni a nadie. Le he rogado, me he humillado, he pedido de rodillas perdón por mis pecados. Con enojo, también incluso, he blasfemado. Pero aquí estoy, en esta inacción. Y he desafiado y nada importa, nada sirve, nada pasa. Ella, simplemente, se va. Y aquí estamos. No aprendemos la lección, ni seguimos los consejos, ni escuchamos el sermón, ni leyes obedecemos. Si tú te quieres divorciar, tendrás que pagar la factura. Muy caro puede costar. Esta terrible aventura. Maratón Romántico con Esencia Esencia de Rocío Brauer He aprendido de la vida Que no tenemos que cambiar a los amigos Si entendemos que los amigos cambian Con el paso del tiempo He aprendido que no importa qué tan bueno es un amigo En algún momento te va a lastimar Y tú debes perdonarle por eso He aprendido que la amistad verdadera Siempre continúa creciendo aún más allá de la distancia Lo mismo pasa con el amor de verdad He aprendido que puedes hacer algo en un instante Que te causará un dolor de por vida Y he aprendido que me toma mucho tiempo Llegar a ser la persona que quiero llegar a ser He aprendido que siempre debes dejar con palabras de amor A las personas que quieres Podría ser la última vez Que los veas Que los veas He aprendido que puedes seguir adelante Son las personas que hacen lo que tienen que hacer Cuando se necesita hacerlo Sin importar las consecuencias He aprendido que el dinero es una pésima forma de mantener El marcador con los amigos Y he aprendido que el dinero es una pésima forma de tener que tener una pésima forma Y he aprendido que mi mejor amigo y yo Podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada Y pasar siempre un buen tiempo He aprendido que a veces las personas que esperas Que a veces no te levanten cuando estás derrotado Son las que te ayudan a estar nuevamente de pie He aprendido que a veces estando enojado Y tienes derecho para estarlo No te da derecho para que seas cruel He aprendido que una persona tal vez no te quiere como tú No quisieras que lo hiciera Pero no significa que no te quiere con todo lo que tiene También he aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que has tenido Y lo que has aprendido de ellas Que con el número de cumpleaños que has celebrado He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los demás A veces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo He aprendido que no importa qué tan roto esté tu corazón El mundo no se detendrá ante tu pena He aprendido que nuestro pasado y nuestras circunstancias Pueden haber influido quienes somos Pero somos responsables por quienes llegamos a ser He aprendido que el hecho de que dos personas discutan No significa que no se quieran el uno al otro He aprendido que dos personas pueden ver exactamente la misma cosa Y a la vez ver algo totalmente diferente He aprendido que tu vida puede ser cambiada en cuestión de horas Por personas que ni siquiera te conocen Y que aun cuando piensas que no tienes nada más que dar Cuando un amigo llora Encontrarás siempre fuerzas para sorprenderlo y ayudarlo He aprendido que las credenciales en una pared No te hacen una persona decente Y he aprendido que las personas por las que más te preocupas en la vida A veces nos dejan demasiado pronto Maratón romántico con esencia Esencia de Rocío Brauer Nos enamoramos cuando conocemos a alguien Porque nos sentimos atraídos Y dejamos caer frente a él o a ella Las barreras que nos separan de los demás Cuando compartimos con esa persona Nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos Tenemos la sensación de que por fin Hicimos conexión con alguien Este sentimiento nos produce gran placer Hasta la química de nuestro cuerpo cambia Dentro de él se producen unas sustancias llamadas endorfinas Nos sentimos felices Y andamos todo el día de buen humor y atontados Cuando estamos enamorados nos parece que nuestra pareja es perfecta Y la persona más maravillosa del mundo Esa es la diferencia entre enamoramiento y amor Empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados Así es El amor requiere conocer a la otra persona Requiere tiempo Conocer sus defectos del ser amado Ver lo bueno y lo malo de la relación No quiere decir que enamorarse no es bueno Al contrario, es maravilloso Sin embargo, es solo el principio Muchas personas son adictas a estar enamoradas Terminan sus relaciones cuando la magia de haber conocido a alguien nuevo desaparece Cuando empiezan a ver defectos en la otra persona Y a darse cuenta de que no es tan perfecta como pensaban El verdadero amor no es ciego Cuando amas a alguien, puedes ver sus defectos y los aceptas Puedes ver sus fallas y quieres ayudarle a superarlas Al mismo tiempo, esa persona ve tus defectos y te entiende El amor verdadero está basado en la realidad No en un sueño de que encontraste a tu príncipe azul o a tu princesa encantada En contraste a una persona maravillosa, de acuerdo Pero no es perfecta, ni tú tampoco El arte de amar se basa en el tiempo La constancia, la lealtad y la espontaneidad Y sobre todo en saber Qué es lo que tú mismo necesitas y sabes ofrendar Esto fue Maratón Romántico con Esencia Esencia de Rocío Brauer www.marcat.com Hey y vida No, no, no Gracias.